La verdad que hace bastante que no nos veían, pero bueno, 15 días atrás, 20 días atrás, fuimos a correr la Bulaya, el Zona Sur. Te vuelvo a repetir, como recién estuvimos hablando hace un ratito, o sea, chicos de acá no están corriendo en este momento en el Zona Sur, pero bueno, cálculo que se irán a sumar de ahora en adelante. Fuimos con Mario para la Beazzini, después en su momento también estamos compitiendo, o sea, yo estoy saliendo de lo que es el campeonato del centro, que se está corriendo para el lado de Villanueva, que tengo este fin de semana, Villanueva, cada abril se va a hacer. Tenemos fecha ya en el campeonato de la Fundación Cadegui en Río Cuarto, que sería para el 5 del mes venidero, y bueno, donde le hemos puesto la ficha este año, con los chicos de Quemadaquina, la mayoría que han querido hacer, va a ser el tema del asfalto del autódromo de Río Cuarto, que ha sido refaltado, y lo van a reinaugurar el 11 y 12 del mes venidero, así que estamos con eso. Mario, esta ausencia de pilotos locales en la Zona Sur, ¿se debe a qué cosa? ¿Que han hecho prioridad a otro campeonato, o quizás algunas razones económicas? No, mira Roque, yo creo que la situación es para todos iguales, todos los chicos que corren, hay chicos que realmente a lo mejor por ahí hacen un esfuerzo y pueden llegar a correr, creo que la situación económica es el problema de todos, porque en caso de los chicos que estaban corriendo en el Zona Sur años anteriores, bueno, algunos se han bajado y otros han seguido, a lo mejor algunos retornan, se está hablando, está en un momento muy difícil, vos viste cómo está el país, bueno, la situación económica de cada uno yo creo que es el principal factor, y otros que han retornado y han decidido, se tomó como un ir a probar al asfalto, les gustó y bueno, hoy están haciendo el asfalto, pero tampoco es la cantidad que éramos antes, en su momento viajábamos fecha a fecha a distintos lugares. Mario, bueno, hablando un poco de Tosquita también, ¿hay posibilidades, ahí está prevista alguna reunión con gente de la ULAC? Sí, las posibilidades siempre están, anoche casual tuvimos una mini reunión, pero bueno, fue entre varios clubes que para aportar un poquito y juntarnos, nunca nos habíamos hecho, la verdad que yo siempre digo que de una reunión cuando hay varios clubes siempre algo positivo sale, hay que darle un poquito de tiempo, y yo creo que en el transcurso de la semana está prometido sentarse a charlar con la gente de la ULAC, siempre hemos tratado de llegar a un acuerdo, vamos a ver qué pasa, pero sí, o sea, estaría latente la posibilidad de correr en Tosquita, es más, ya está insinuado de parte de la ULAC que quieren correr acá, así que yo creo que los vamos a sedentar, vamos a tratar de arreglar, o sea, no sabremos, no te sé decir bien, o sea, fecha definida, pero bueno, vamos a intentar, se está trabajando de a poco con el circuito, estamos esperando ahí un par de cosas para poder seguir trabajando, que es parte de herramienta que estamos acomodando y vamos a tratar de seguir.